¿A mí? Sí, yo sí, yo sí. Vale. Pero claro, yo te tengo que chillar a ti para que me escuches. Bueno... Sí, porque tengo el... Es que si me pongo los cascos fuertes, yo luego chillo. Y los niños se despiertan. Y ya os tengo puesto el volumen más alto. En el TeamSpeak. ¡Qué penito! ¡No! ¿Y el señor Tyler Millonario? ¡Joder! Se lo debo estar pasando bien, el cabrón. Yo espero que se lea con una tía de estas, que no son tías. Y que se lea conmigo cada vez por día. ¡Qué cabrón que eres! La envidia que me fue. A ver si por... Cuatro dólares de mierda se va a confundir. Que todo es barato, coño ahí. Bueno, es que por lo que he visto ahí... Ahora... Estaban haciendo reportajes ahora. De Tailandia. En Divinity. Los... Los viajeros viajeros. ¡Uy! Me da un tiro a esto, eh. Sí, a mí también. Y yo solo tengo un ping de 73. Pero además tú lo tienes bajísimo. Me están dominando, tío. Sospechoso este. No fallaba ni el tiro. Mira, hablando de Peter... He dejado el horno encendido. Voy a apagarle. No, pero acabo de sacar. Mira, le han metido cuatro misiles y no ha muerto, tío. En el cuerpo, eh. Lo he visto. Cuatro misiles. Está un poquito desnivelado esto, eh. Un poco. Lo digo más que nada porque no he dejado parado. Y no te han matado. No. Pero para hoy... Es rollo... Sniper. Es muy difícil. Miró movido. Oh, mira, aquí están. Voy a poner el... El escudo este, el guarro. Las Razorback. Pues yo lo he puesto con eso, con unos colegas, a ver si... Los animamos. Oye, están dominando vosotros, eh. Están dominando. ¿Dónde te has puesto a jugar? Con el Twitch, eh. Con unos colegas, a... A ver si... A ver si... ¿Pero a qué juego dices? Algo. No lo que juego. Ah. No lo que juego. No lo hago asco a nada. No lo hago asco a nada. No lo hago asco a nada. El PC te da bien, ¿no? Es flipar. Todavía flipo. Y ese es tu, ¿no? No. Bueno. ¿Hay uno con casco verde o qué? Ese. ¡Woohoohoo! Ah, no eres franco. Sí, pero... No me ha parecido verde. El que te dio antes. El que le dio antes fue el de ti. Ah, ¿de franco? Ajá. A tu salud. ¿Eres este? No. Me ha matado un coreano. Haciendo amigos. Ya. El sospechoso. Y además, no sé si ha sido otra vez de la pared. Mira que te digo. Porque en donde he caído, desde donde me ha dado, no me ha matado nunca en este mapa. Y mira que llevo horas. Horas y horas. Aquí. ¿Sabes que sabes de dónde te pueden matar? ¿Cuál es? El que lleva un nombre largo. Porque en ese ángulo no me había matado nunca. Me ha metido eso. Puede ser gay. Puede ser gay. Y chiste también. Y mira que me han matado veces en este mapa, eh. No. No, 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 no. Y hemos perdido también, ¿no? ¡Mira, he fallado! ¡Pero por favor! ¿Como que está muerto? ¡Estoy muy muerto! ¡Estoy muy muerto! ¡Cuidado! ¡Estoy muy muerto! ¿Contra alguien estabas? ¿Contra tres o cuatro? ¡Hemos ganado! ¡Estoy bien! Mira, tío. Todos coreanos raros, tío. ¡Sniper! ¡Pero no lo oyes! ¡Se acaba el mapa! Busco otro. Apenas hemos jugado. Otro turbin. ¡Mierda! No, no, que me ha cambiado. A ver, flash. Estoy entrando. Vale, este es el 2-4. ¡Ah, ya! ¡Anda! ¿Me voy detrás contigo? Joder, qué rara la carátula de este. Entra, entra conmigo de nuevo. ¡Bah! ¡12 minutos o no! Bueno, igual hacen restart. ¿No hay qué? Parece más normalillo este. Más normalillo, menos cheto, ¿no? Joder. En la base había la de Cristo y un espía había puesto como 3 o 4 zappers. ¿Está habiendo un campeonato que había en esta puntería? 5 contra 5 en mapas que hemos jugado. Siempre jugamos al mismo, al counter de Flash. ¿A cuál, al? ¿Al del counter? No, al este, al este. Ah, ya, hay un montón. Sí, hay un montón de modos y siempre he jugado a la mesa. Ah, no, pues vamos cambiando, ¿eh? Yo este, es curioso, al principio no me gustaba nada. ¿Sí? Claro, para yo decir que no he jugado con vosotros, solamente he jugado a este. A este ya no hay más que... Ya, a Taler le gustó bastante. Oye, los demás juegos, los demás modos, la verdad, solamente he probado ese, el de... El de los juegos, ya está. Joder. Este está hecho por fans, pero es como bastante oficial. Sí, sí. Que solo jugamos a los oficiales y a algunos que no... Bueno, nos gustan tres o cuatro mapas, creo. ¿Soy yo o no soy el primero? Bastante. Tú te has puesto de azul, sí. Ya están dos medics que se curan entre ellos, como el odio. ¿Qué burro es el lado? ¿Qué burro, tío? Se ha pegado una hostia contra la pared, cargando como Demoman. Pero qué burro. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. ah eres tú que pasao que pasao primero tu hijito y luego Uuuuuh Que nervio descargado, ¿eh? ¡Mierda! Cuantos jugadores hay aquí? Está lleno el oce, no? Me ha puesto el azul Estas de espía Me querías matar de espía, eh, cabrón A mi me encantan esos que les tienes amargados y luego se cambian de clase Nos viene Pyro y nos roba, tío Claro, a mi me gusta es cuando hay un espía jodiendome y yo soy ingeniero Y me pilló Pyro Es como, a mi se me da mucho mejor el Pyro que el ingeniero Lo muchísimo mejor Se quedó loco los juegos Pyro Con los que no se jugar son con los deler, con el soldier, costa mucho ¿Con soldier igual más? Demo Al demo, hostia Yo juego bastante con demo Y me costaba al principio Tío El soldier es que me desespera al momento que es No asoma a nadie, tío No voy de ahora aquí esperando Uff, la que tienen montada aquí, colega ¡Ya! ¡Cueva un lado! Que bonito, tío Thanks Tienes montada una ahí dentro Los rojos Dos centris y media ahí dentro Bueno, tú puedes así Reventar los todos, ¿no? Sí, bueno, bueno ¿Qué eres ahora? Sniper, mierda No, como peca, lo remate Yo hace un demo o algo así Yo voy a ir a sapear y lo revienta Vale Digo en vida, pero me cambiaré No voy a ir a la entrada Pero no sale nadie por la puerta Sal a la puerta, dejad de saltar por la puerta Por aquí Por aquí, salir por aquí Venga, fuera, fuera Espera Ah, de mierda Había bomba, ¿eh? Eh, roja Ojo al entrar Espera, espera Que te hago eso, señor Quédate, quédate Baja un scout Leo Tiene que... Tiene que... Tiene que... Tiene que... Tiene que curar Tiene que curar Tiene que curar Tiene que curar Und... Y Dang ¿ Cabe la pude? Y Chibi Yen Yen...